Bien, a ustedes, sé que este no es un servicio regular y el hecho de que se han dado cita ante esta invitación para mí representa mucho. Que Dios les bendiga y le rogamos al Padre que nos ayude con la administración de la palabra de esta noche, como siempre lo hacemos. Solo permítame que aquí no sé cómo hacer para llegar a lo que quiero llegar. Ahí está. Así que gracias, gracias, gracias por haber atendido a la súplica de que nos juntemos hoy en la noche. Sé que están acostumbrados quizá a tener otra agenda los domingos por la noche y que se han tomado el tiempo, lo agradezco mucho. Hoy me ha dado el Señor el privilegio de ministrar con esta en tres iglesias de las nuestras de aquí de la Ciudad de México. Y entonces abunda el trabajo, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Hemos ido a diferentes lugares. Esta es la tercera vez que predico y entonces si digo algo que fuera de orden, atribúyaselo al cansancio. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia de permitirnos estar acá, Señor. Gracias por libertarnos. Gracias, Señor, porque tu palabra es una espada que rompe yugos, que rompe cadenas, que abre cárceles. Y es precisamente eso, Señor, lo que te venimos a suplicar, que la palabra tuya, la espada del Espíritu, rompa, Señor, todo aquello que debe de ser roto para que nosotros podamos alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de antemano, porque te pedimos una apertura de nuestra visión, de nuestros ojos, para que podamos ver, así como tu siervo Juan vio el apocalipsis, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, para que podamos entender con nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca, oídos, nuestra mano abierta. Señor, el vientre, la matriz de tu iglesia, que estén abiertas para dar a luz muchos hijos para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey bendito. Gracias, Señor. Bueno, yo quisiera contarle que hoy, vamos a ver, aquí hay cronómetro. No, sí, en donde el que lo pueda ver o que alguien me marque el tiempo de que este reloj se me puso rebelde a última hora, no se quiere salir. Ahí está, ya se salió, para ver, ok. Bueno, gracias, gracias. Hoy he estado platicando con todos los hermanos acerca de algo que me inquieta y que me da mucha esperanza. Un evangelio que no es el evangelio comúnmente predicado y conocido según mi perspectiva. ¿Por qué digo esto? Porque a veces predicamos un evangelio muy duro, muy demandante, y claro que es demandante, pero se nos olvida que Dios nos ayuda a nosotros por medio de la gracia para alcanzar cosas que no podemos alcanzar. Es más, la perfección de cada uno de nosotros, que es la meta principal, no puede llevarse a cabo si Él no nos ayuda. Dice la Biblia en 1 Pedro 1.13, perdón, ya había el cansancio que me está haciendo decir versículos que no son. 1.13 dice, poned toda vuestra esperanza en la gracia que vendrá en la venida del Hijo de Dios. Esto quiere decir que es esa gracia la que nos va a abrazar, nos va a envolver y nos va a llevar a los estadios espirituales que Dios quiere que tengamos. En base a este pensamiento, el primer servicio que prediqué yo hoy en una de las iglesias nuestras fue la oportunidad que Dios le da a los lejanos. Es decir, si nosotros somos bien estrictos a los lejanos, mejor los dejamos ahí, ¿verdad? Pues se alejaron, hay que miren ellos cómo salen porque así es el evangelio, dicen algunos, escapa por tu vida. Pero Efesios 2.17 dice claramente que el Señor vino a la tierra a predicar un evangelio de paz para los lejanos y para los cercanos. Entonces alrededor de eso estuvimos conversando y empezamos a desencriptar y a desgranar quiénes eran lejanos según la Biblia y que a ellos se les había dado una oportunidad. Por ejemplo, Dios al altivo lo mira de lejos. Por ejemplo, la oración del impío está lejos de Dios. Por ejemplo, el hijo pródigo se fue a una provincia lejana. Entonces cuando empezamos a ver todos los personajes, no voy a aplicar ese mensaje en la mañana, aunque usted no lo ha oído, pero yo ya lo oí. Yo quiero avanzar. Entonces cuando nosotros vemos a todos los personajes que están lejanos, digo yo, wow, puede ser que entre alguno de estos estemos nosotros. Es más, uno de los textos más cardíacos y complicados es uno que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces cuando nosotros vemos ese texto decimos, esos son hipócritas, esos del diente al labio, pero que en su corazón no hay nada, está lejos de Dios. Sin embargo, repito otra vez, Efesios 2.17 dice que para ellos hay oportunidad. Me recuerdo que la mañana prediqué también, insistí en que Dios es tan bueno que le dio oportunidad a Jezabel. Dice, yo le he dado oportunidad para que se arrepienta, pero no ha querido. Es impresionante. Entonces Dios le dio oportunidad a Jezabel y preguntaba yo, ¿alguno de ustedes es tan malo como Jezabel? Y yo le aseguro que no. Bueno, más le va, le va, porque es que Jezabel mató a todos los profetas del Señor, solo se le escaparon cien. Y usted no sé si ha matado a algún profeta, espero que no, ¿verdad? Pero si le dieron oportunidad a ella. Otro que me impresionó muchísimo y le decía a los hermanos es que Dios le dio oportunidad a Judas. ¿Sí o no? ¿Cuál diría usted que sea la oportunidad que le dieron a Judas? Sí, 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 es de arrepentirse, pero ¿de qué? Va, va, mire, 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 mire. ¿Usted sabe que Judas era ladrón? ¿O no sabía? Era ladrón porque metía la mano en la bolsa, en el alfolí que administraba el Señor Jesús. Jesús sabía que él estaba haciendo eso, ¿sí o no? Y le quitó el privilegio. ¿Por qué? Para que se arrepientiera. Era oportunidad. Con quien dice, yo te conozco Judas, yo te conozco Mosco, tu zumbidito. Pero te estoy dando oportunidad que te arrepientas. Si no, si tú no aprovechas esa oportunidad, esa oportunidad se va a convertir en un lazo en el que te vas a ahorcar. Entonces, el primer servicio, estuvimos hablando de eso. El segundo servicio, estuvimos hablando de la oportunidad que Dios le da a los del Salmo 68.6. Esto lo predicamos en otra iglesia. Estoy recabando así espigas solamente para llegar a lo que quiero platicar ahorita con usted. Entonces, el Salmo 68.6 dice que Dios hace habitar a los solitarios en hogar. Que a los cautivos los conduce a la prosperidad. Y que solo los rebeldes habitan en tierra seca. Así dice literalmente ese Salmo. Entonces, yo veo ahí que hay tres personajes. El primero es el solitario. El segundo es el esclavo. Y el tercero es el rebelde. Al primero le da oportunidad y lo hace habitar en familia. Y entonces, ahí conversé brevemente con los hermanos acerca de una de las cosas terribles que le pueden suceder a uno en la vida. Es la soledad. Cuando uno se siente solo, aunque esté rodeado de gente. Cuando viene una enfermedad. Cuando viene una necesidad. Cuando uno puede llegarse a sentirse solo. Y esa soledad hace que uno actúe también. Y entonces viene la oportunidad de parte de Dios de hacerlo habitar en familia y conocer gente que se preocupa por él. En el caso de los esclavos. Entonces, un esclavo nunca es próspero. Pero dice, Salmo 68.6, que la oportunidad que Dios le da es de volverlo próspero al que era esclavo. Es imprescindible. Bueno, repito, no me quiero detener mucho en eso. Aunque me impresiona eso. Me impresiona mucho. Y entonces, y por último el rebelde. Dice, solo los rebeldes habitan en tierra seca. Entonces, cuando la primera vez yo leí ese versículo, dije, a los rebeldes, sí, se los llevó el diablo. Porque habitan en tierra seca. Pero luego, al seguir leyendo la Biblia, me encontré con Isaías capítulo 44, versículo 13, en donde dice la Biblia. Yo derramaré torrentes de agua sobre tierra seca. Y daré mi espíritu sobre vuestra posteridad. ¿Y quiénes estaban viviendo en la tierra seca? Los rebeldes. O sea que hasta los rebeldes les dio Dios oportunidad. Entonces, aquí ya llevo cuatro tipos de personas. Ya resumí los dos mensajes. Ya llevo cuatro tipos de personas. Los lejanos, los solitarios, los esclavos y los rebeldes. Y para cada uno de ellos, Dios le da una oportunidad. Y si quiere, metemos ahí entre estos cuatro, metemos a Jezabel, que Dios dice, le he dado oportunidad para que se arrepienta. Serían cinco. Y a Judas, que le dieron oportunidad, ya serían seis. O sea, yo diría que Dios es un Dios de oportunidades. Y las oportunidades únicamente las puede recibir y asimilar el necesitado, hermano. El que se sabe necesitado, ese es el único. Entonces, quisiera yo conversar con ustedes acerca de la oportunidad de Lot. Lot, ay, 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 Lot, 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 por el amor de Dios. ¿Qué le pasa a Lot? Si le hacemos un análisis a Lot para ver cuáles son las cosas malas que hizo, usted me ayudaría a hacer un perfil de Lot. ¿Qué cosas malas hizo Lot? ¿Han leído la historia de Lot? Bueno, esa es una de las cosas. Si lo hiciéramos en el orden cronológico, se tonteó, porque el que tenía las promesas era Abraham. Y cuando él se dio cuenta que sus pastores y sus rebaños estaban agrandándose, se sintió apóstol. Dijo, pues sí, también aquí en San Juan hacía aire. Y entonces hubo una pelea entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Entonces Abraham lo llamó y le dijo, ¿sabes qué? Así no podemos estar. No quiero pelearme con vos, sos mi familiar. Separémonos. Hay separaciones que son necesarias. Separémonos. Si vos te vas a la derecha, me voy a la izquierda y si vos te vas a la izquierda, me voy a la derecha. Entonces aquí el segundo error de Lot. Empezó a ver, sacó sus largavistas y vio hacia Sodoma y dijo, wow, es igual que el huerto del Edén. Todo lo demás es desértico, pero como aquel me dio oportunidad, el que se va de la silla, pierde la vía, dijo él. Así que me quedo con ese valle, pero que iba hacia Sodoma. Y se fue hacia Sodoma. Y Abraham dijo, no hay problema. Y se fue como un nómada, pero nunca le faltó nada. Porque, hermano, es que el que tiene las promesas, tiene las promesas. Porque no es promesa de un hombre, sino que es promesa de Dios. Abraham se fue tremendo. Eso fue tremendo. El que tiene las promesas, aunque pase el niágara en bicicleta de payaso con la llanta, pache y vientros sudacanados, sin varita de equilibrio y los ojos vendados, pasa del otro lado. El que no tiene las promesas, aunque se le mire prosperidad al principio, no pasa. Entonces, Lodge representa una gran cantidad de hermanitos, dentro de los cuales podríamos tener nosotros alguna de esas actitudes. Y lo mismo que yo le dije a los dos primeros grupos que el Señor me dio el privilegio de predicarles hoy, le digo a ustedes, no vine a acusar a nadie, ni vine a señalar, usted es igual que Lodge, sino que vengo a exponer para que si el Espíritu Santo le dice, esa actitud también la tienes tú, se puedan arrepentir sabiendo que Dios da oportunidades adecuadas. Denle un aplauso al Rey bendito. Eso es glorioso. Entonces, bueno, hermano, después la cosa se puso peor. Bueno, porque tuvo, compró casa, tuvo hijas en Sodoma y entregó a sus hijas a los sodomitas. El cambio de Abraham jamás tuvo una casa, siempre habitó en tiendas, porque él sabía que era un peregrino. Bueno, si quieren podemos seguir hablando mal de Lot. Pero la realidad es que la Biblia sí describe algunas cosas de Lot en el capítulo 19 del libro de Génesis. Si quieren lo vamos a leer por acá. Vamos a ver. Vino la destrucción. Hay muchas cosas, pero me quiero atender de solo una, por eso no voy a leer todo el capítulo, pero aconteció que cuando los habían llevado afuera, uno de ellos, de los ángeles, le dijo, huye por tu vida. No mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte, escapa al monte, no sea que perezcas. Entonces Lot tenía miedo y le dijo, no, por favor, señores míos, ahora he aquí tu siervo hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida. Pero no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. Falta de fe y falta de obediencia. Entonces le dice, he aquí, esta ciudad, he aquí, ahora, esta ciudad está bastante cerca para huir a ella y es pequeña. Te ruego que me dejes huir allá. Y le repite, no es pequeña, solo para salvar mi vida, ángel. Entonces el ángel le dijo, está bien, quédate en Sodoma, en Soar. Verso 22. Pero dice aquí, y voy a, que ya se había quedado ahí, se murió la mujer de Lot, etc. Y subió Lot de Soar. Fíjese pues. La oportunidad de Lot era Soar. Diga conmigo Soar. Ahora pregúntale al hermano que está a la par suya, ¿y qué quiere decir? Ya que lo pronunciaste con tanta fuerza, ¿qué quiere decir Soar? Saber, dirá usted, Soar, saber. Ok, Soar quiere decir pequeña. Eso es lo que quiere decir Soar, pequeña. Entonces la oportunidad de Lot era el poder de Soar. Y el poder de Soar es el poder que tiene lo pequeño. Es decir, ok, te voy a dar oportunidad, ya le di oportunidad a todos los que mencioné, los lejanos, los esclavos, los solitarios, los rebeldes, Isabel, ¿qué más me faltó? Judas. Ya le di oportunidad a ellos. Ahora, el que tiene este problema tremendo, se le acaba de destruir su casa, se murió la señora. Dios le dice, te voy a dejar en Soar, en lo pequeño, esa va a ser tu oportunidad. ¿Cómo así, hermano Sergio? Mire pues, le voy a trasladar un secreto, por si usted no lo sabe, hoy se lo voy a decir. Cuando Dios quiere bendecir grandemente a alguien, ¿sabe qué hace? Le da poquito. Cuando Dios dice, este me cae bien, lo voy a superbendecir. Entonces llama a los ángeles que andan por ahí y le dice, denle, pero denle un poquito. Poquitito, porque lo quiero bendecir. ¿Cómo así, señor? Dirá, el ángel. Y entonces el señor dirá, es que el que es fiel en lo poco, yo lo pongo sobre lo mucho. Entonces, denle un aplauso al rey bendito. Entonces, cuando Dios quiere darle una oportunidad a alguien y que lo quiere multiplicar y hacer que brote, que sea tremendo, le da poquito. A ver qué hace con lo poquito. Ay, a veces es un privilegio en la iglesia, que nadie lo quiere. Yo me acuerdo que una vez le di un privilegio a un hermano. Era un hermano amigo. Había sido boxeador, había sido campeón centroamericano, así que sí se las escapaba un poco, ¿verdad? Entonces me decía él, tú eres mi manager, tú eres mi coach. A mí él le decía yo, está bueno. Entonces, ya sabes, gracias hermano. Ya sabes, como en esas cosas de box, yo voy a estar desde una esquina y cuando yo te diga, ahora, soltás el derechazo. Y te traes al plato a tu adversario, espiritualmente hablando. Amemos, amemos, así lo vamos a hacer. Y yo le dije, ¿quién lo callaba, hermano? Entonces le di un privilegio. Abrí un departamento nuevo en la iglesia. Y dije, este sería el hermano fulano. Y le dije, ¿estarías dispuesto a dirigir este departamento? Con mucho gusto. ¿Dónde están los hermanos que me van a ayudar? No hay ley. Pero te dejo en libertad para que vayas y escojas a algunos de la iglesia y les ofrezcas que trabajen contigo. Entonces se fue. Ninguno quería trabajar. Entonces regresó conmigo, bien bravo. Y me dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me dijeron muchos de esos hermanos? Que me habían dado ese privilegio que no sirve para nada, solo para salir de mí. Despreció lo poco. Nunca tuvo lo mucho. A pesar que yo lo quería mucho. Y que era mi amigo. Me fue impedido ayudarlo. Entonces cuando a ti te den lo poco. Y te digan, hermano, quisiera usted un privilegio en la iglesia. Usted sí, hermano, tiene que limpiar los baños. ¿Yo? ¿Usted sabe que yo estudié en un seminario teológico? Yo creí que me iba a poner a predicar de vez en cuando, aunque sea administrar la ofrenda. ¿Usted quiere que yo limpie los baños? ¿Sabe usted el desperdicio de potencial que está usted haciendo? ¿Sabe que a Dios no le gusta que desperdiciemos? Y mira esta joya. No puede ser fiel en lo poco. A veces Dios te dice, Mijo, te voy a dar lo poco. ¿Podemos platicar aquí? Miren, pues. ¿Cuántos de ustedes no tienen casa propia? Levanten la mano. O sea que alquila. Alquila. ¿Y cómo trata la casa donde alquila? Usted la pinta. Si se tapa el desagüe, usted le alega al dueño. Bueno, si el dueño no vive ahí, ahí lo mando a arreglar, le va a decir. No, pero el contrato, déjese de cuentos, el contrato, dirá lo que quiera, pero usted necesita ese desagüe que fluya. Es que tan feo, píntela. El que es fiel en lo poco, le dan lo mucho. Y un día va a tener la propia. Pero ya tiene entrenamiento. Fíjese que tenía un amigo yo, pastor, que empezó a hacer una casa linda, hermano, nueva. Ahí se quería trasladar él, pero él ya tenía su casita, ¿verdad? Pero quería darle el gusto a su esposa y la hizo. Bien bonita la casa y en eso unos hermanos. Este hermano era del interior del país y estos hermanos eran de la capital y fueron a esa población y no tenían dónde vivir. Entonces, aquel les dijo, bueno, no la he terminado, pero ya se puede habitar. Llegarían ustedes, si quieren, ahí tienen un espacio donde dormir. Amén, hermano, le dijeron. Se la hicieron pedazos. Se llevaron los lavamanos y los inodoros, rompieron las puertas. ¿Usted cree que esos cuates van a tener alguna vez una casa propia? No. ¿Cuántos tienen carros? Vehículo, coche. Coche de... ¿Y qué modelo es? Y se vive usted quejando toda la vida. Hace una barbaridad. Se queda parado. A veces solo hace... Yo tengo que encender al empujón. Es una barbaridad. No sé qué. Este canto, no sé por qué Dios me puso en esto. ¿Por qué me tratas así, señor? Mejor me voy a ir en una de las caravanas a los yunais. Aprecia tu carrito. Lávalo. Aprende. Aprende. Si es el mismo problema, aprende mientras consigues lo que está fallando. Y un día, el señor te va a decir, me gusta que hayas confiado en mí, que hayas sido bueno con lo poco, con lo que no era tuyo. También en el caso del alquiler, te voy a poner sobre lo mucho. De la prueba de Lot, la oportunidad de Lot, dale fuerte su aplauso al rey. La oportunidad de Lot es soar el poder de lo pequeño. Entonces, mire pues, vamos a ir aquí en orden, más o menos en orden. Salmo 8.2. ¿Cómo voy de tiempo tú? ¿Cuánto tiempo llevo? Saber. 22, 23. Ok. Ok. Tenemos tiempo. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Hay una versión, y también en el original que está en el libro de Salmos, dice, en la palabra profética, dice, de la boca de los pequeñitos. Soar quiere decir pequeño. Pequeño. Dios le da himnos a los pequeñitos y a veces ni se les pone atención. Yo estaba oyendo unos himnos, hermano, y los cantamos con júbilo y qué gloria la que atraen en cualquier iglesia. Y después, y ese himno, qué cantautor famoso cristiano se lo dio el señor. Y me dicen, ¿se recuerda de aquel hermanito todo mal emplasticado de tal iglesia? Sí, me acuerdo. Pues a él se lo dio. No te creo. Sí, a él se lo dio. Wow. Y así me ha pasado un montón de veces. Hermanos que estaban cantando, adorando, qué sé yo. Y de repente, ¡pau! Les vino una inspiración. Y cuando la quisieron grabar, ni siquiera los músicos le pusieron atención. ¿A ti te ha dado alguna vez el señor una canción? ¿A cuánto les ha dado el señor una canción? Y la cantan en la iglesia. ¿Por qué? Ah, hermanos, son malinchistas. Solo canciones traducidas del inglés al español, cantan ahí, hermano. Tú sé fiel con lo que Dios te dio. Te dio poco. Escríbela. Aprende cómo poner de todas esas cosas que le ponen de las tablas musicales y las, ¿cómo se llaman esas cosas pentagonales? Los cifrados y toda la cosa. Si es necesario, hasta regístrala. Y ahí la tienes y enséñasela a todos. Que se ríe a la mitad de la iglesia de ti. Yo tengo hermanos allá que algunos otros hermanos dicen, ya viene aquel muchacho, ya me voy porque voy a tener que oírle todos los himnos que el señor le ha dado. Porque llega, tengo un himno que el señor me dio y se empieza a cantarlo. Ahí todos los hermanos solo se hacen ojos y se levantan. Pero ellos los apuntan. No menosprecen lo que Dios te da. Si Dios te lo dio, por algo será. Ni modo. Si se lo da a un famoso, ¡oh, qué tremendo! ¿Y quién escribió eso? Mozart. Fíjense que conocí a un hermano que el señor le dio un himno. Bonito el himno, sí. Y entonces tenía que presentarlo ante todos los de la alabanza de su iglesia. Y entonces dijo, cuando llegó el momento, porque daban espacio para que presentaran himnos nuevos, dijo, muchacho, yo tengo un himno. Muy lindo. Y quisiera ver si lo presentamos y podemos cantarlo en la iglesia, una iglesia grandota. Oigámoslo, pues. ¿Y quién hizo el himno? Entonces, él, él lo había hecho. ¿Y sabe qué dijo? Mintió. Pero de ahí aprendí algo yo. No le estoy diciendo que mienta. Pero dijo, lo hizo Osana Integrity. A de veras, sí, Osana Integrity lo hizo. Oigámoslo. ¿Cómo tenía el nombre de Osana Integrity? Y empezaron a cantarlo. ¡Qué precioso ese himno! O sea, ¿en qué álbum está vos? Está buenísimo, o sea, hay que aprenderlo. Entonces, ahí les dijo, no, el señor me lo dio a mí. Y agolpedado, no hay quite, ¿va a usted? Tuvieron que cantar el himno y se volvió un himno famoso. Entonces, lo que pasa es que a veces ni nosotros mismos estamos de acuerdo con lo que tenemos. Muy poco lo que Dios me dio. Muy poco. Soy el más chaparro de toda mi casa. Pero cabes en todo lugar. Miren, los que son grandotes y bien voluminosos. Estos van en un avión todos maltrechos. En cambio, los que son chiquitos van con sus piecitos así. ¡Miren lo bueno! Y si Dios te dio algo que es poco para tu manera de ver, dale gracias a Dios. Y le, señor, gracias por esto. Muchas gracias. Y cuando el señor vea cómo está siendo de fiel con eso poco. Hermano amado, te va a dar mucho porque estás preparado y no te va a hacer daño. Esa es la oportunidad de Lot. La oportunidad de Soar. El poder de lo pequeño. Entonces, aquí tenemos otro. Vamos a ver. Miren, solo una cosita. Lo pequeño puede ser en el lado positivo y en el lado negativo. Yo me acuerdo que tenía un mi jefe cuando trabajaba en lo secular, yo, hace, no sé, unos 45 años, tal vez, o 40. A ver, ya ni me acuerdo. Era un doctor en mercadotecnia y no sé cuántas cosas tenía. Y era el gerente de ventas del área centroamericana. Y de algunas veces él utilizaba su tiempo para darnos algún entrenamiento. Y no se me olvida que siempre nos decía. Y me hablaba a mí y me decía, mira, Sergio, cuídate de los pequeños detalles, porque los grandes se cuidan solos. Gracias, gracias, doctor. Sí, cuídate de las cosas pequeñas. Hermano, ¿y qué si eso es bíblico? Miren lo que dice que las moscas muertas hacen hereder el perfume del perfumista y así una pequeña tontería, locura, hace que el sabio parezca atarantado. No dice atarantado, la Biblia es loco, dice, ¿verdad? Necio. Entonces, lo pequeño es bueno para catapultar a tener mucho. Pero cuando mires una cosa pequeña, tienes que saber que esa cosa pequeña va a crecer y que si es negativa, te va a hacer daño. Yo tengo un médico allá en la iglesia, un hermano médico especialista en cáncer. Por cierto, que sacó su especialización aquí en México. Y a veces cuando platicamos le digo, hermano, ¿y qué pasa cuando se descubre el cáncer? ¿Ya es de una vez la cosa seria? No. Si se descubren sus primeros estadios, se trata y ni cuenta se da el organismo. Se trata y se elimina. Pero si lo dejan crecer, es una batalla terrible. Oh, interesante. Entonces, ahí entendí por qué Dios dijo que había que matar a los amalecitas desde los niños hasta los adultos. Porque el niño crece, fíjense. No sé si usted sabía ese rema, que los niños crecen. Y entonces, el amalecitita se va a poner un amalecitotota. Entonces, mejor acabarlo cuando es niño. Estoy hablando en el sentido espiritual. Hay que acabar el problema cuando es pequeño. ¿Tienes problemas en tu casa? ¿Tienes problemas en la iglesia? ¿Tienes problemas en tu empresa? Casadnos las zorras. Y mire cómo dice, las zorras pequeñas. Que arruinan las viñas. Pues nuestras viñas están en flor. Casadnos las zorras. Casadnos esas cosas pequeñas que están. Miren, hasta tenemos dichos nosotros, hermano. Tenemos un dicho que dice, tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. Tenemos un dicho que dice, esa es la gota que derramó el vaso. Primero cayó, gotita, 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 gotita. No cazaron, no taparon la gotera. Cuando sientes, se va a derramar el vaso. Entonces, hay que localizar la problemática cuando está en ciernes. Cualquier problema en tu casa, que está causando desasosiego, desánimo, falta de armonía, que solo peleando y peleando en la casa. Ahí hay algo raro. Ahí está don Zata. O a saber que chamuco, pero hay algo raro. Entonces, ahí lo que habría que hacer es sentarse y platicar. Mira tal y tal cosa. Sí, porque tal y tal otra. Sí, pero… Y entonces, cuando no se llega a un arreglo, entonces decir, ¿sabes qué? Llamemos a la compañía de exterminio de zorras marca ACME. Son los ministerios, ¿verdad? Llegan los ministerios y empiezan a oír. Sí, diga, hermana. Sí, que mire, que él es bien bravo. Mira, mira, cómo me cela. Fíjese que por aquí, que por allá. Ok, ya se descargó la señora. ¿Y usted? Sí, es cierto que soy celoso, pero es que ella se va a meter a la casa de uno que fue su esposo. Y todo el día, mientras yo me voy a trabajar, ella se va. Entonces, por eso soy… Ah, no, entonces entre los dos, peguémosle a esta mujer. Le digo, ya va. No, no dice eso. Sino que lo que decimos es, hay que cazar esas zorras. Esas cositas pequeñas. Se atrapan. Se sacan. Y esa es la oportunidad de lo pequeño. Entonces, los problemas que se te dejan venir generalmente no vienen en gigantes. No digo que no los haya, porque David se encontró con gigante, oso y con león. Pero generalmente los problemas que se manifiestan, se manifiestan primero en bebito, en pequeño, en semilla. Ahí se manifiesta. Y entonces uno nos puede decir, ah, esto está malo. Esto hay que chequearlo. O checarlo, como dicen ustedes. Esto también lo vamos a discutir en otro tema. Es tremendo. Las zorras pequeñas. Los privilegios pequeños. Las zorras pequeñas, fuera. ¡Oh, precioso Dios! ¿Cuántos se animan a cazar zorras pequeñas? Buscar. 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 ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando aquí en esta casa? Vamos a ver. ¿Por qué ya llamé a la compañía de exterminio y de todos modos siguen saliendo las cucarachas? ¿Por qué hay plaga en mi casa? Si la Biblia dice que plaga no tocará tu morada. ¿Dónde? ¿Pero por qué estos son popos? Ah, ¿no le dicen son popos a ustedes? ¿Cómo le dicen a esos de mayo que se comen fritos con limón y sal? Ah, no, no, eso son otra cosa. No, hombre, que son parientes de las hormigas, que son colorados. ¿Ah? Chilicuiles. Bueno, son popos. La cuestión es, ¿por qué tengo esta plaga? Nomás siembro una planta y me aparecen un montón de hormigas y en las demás casas no. ¿Hay de haber gato encerrado? Yo tenía un amigo, no sé si todavía es mi amigo. La última vez que nos vimos éramos amigos, pero ya hace ratos que nos vimos, ¿verdad? Entonces, como usted sabe que la amistad es como en el Facebook, ¿verdad? Cuando siente uno ya lo borraron. Tenía cinco mil amigos y ahora sí lo tienen. Es otra cosa. Bueno, este es mi amigo. Llegó un día a la iglesia y nos dice, fíjense hermanos, que el techo de mi casa lo agarraron los gatos para motel y para sanitario. Y en las noches, como a eso de las once y media a doce, se oyen unos gritos en la terraza de mi casa. Y ya no hay lo que hacer, les hemos echado agua caliente, agua fría. Les puse un perro allá arriba, hasta a él le metieron miedo. Lo volvieron el cadejo, va, yo no sé qué hacer. Pero entonces él se dio cuenta que había algo raro. La Biblia dice que una de las cosas, instrucciones que tenían que llevar a cabo los israelitas era que cuando miraban algo raro en su casa tenían que ir a denunciarlo. Y decían, algo semejante a la lepra ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote llegaba, vaciaba la casa, raspaba y decía, siete días sin que la habiten, vamos a ver qué pasa. Y si se propagaba, la tenían que botar. Pero son detalles. Analiza las cosas, no las grandes, no las grandes, las pequeñas. Porque ya no quieres dormir con tu esposa. Es que ronca mucho, hermano. Desde que le hicieron esa superación, hermano, ronca. Y mucho calor. Y otras cosas que ya no dice, va, que son molestas, pero que son muy personales. Pero esa puede ser una zorra pequeña. ¿Por qué ya no comes todos los días con ella? ¿Por qué no te sientas a comer con ella todos los días? Ah, mucho trabajo usted. Es que los que no hacen nada, pues ni modo. Ah, pero nosotros no. Yo me hago mi comida y aprendí para no andar dependiendo de nadie. Y además de eso, usted sabe, va, que cuando ella la hace, me dice, ahí en el microwave te dejé tu comida. Puede ser una zorra pequeña lo que está impidiendo esa relación. ¿Sabes cuál es una zorra pequeña que puede estar? Yo lo veo, hermano, a veces cuando voy a comer a algún lugar. Miro familias enteras, todos con el celular en la mano. Y yo le digo a la gente que está, yo le digo, vos, ¿y será que entre ellos están hablando? Le está diciendo uno al otro, vos, ¿qué vas a pedir? Ándate, aconsejo, la tan pequeña no está tan pequeña. Está poco grande. ¿Será que eso es lo que están conversando? No, están con saber con quién están hablando. Puede ser una zorra pequeña. Pero es pecado, hermano, ser. No, es una zorrita que se va a convertir en dragón. Bueno, lo pequeño. En lo positivo, cuídalo, cultívalo. En lo negativo, desaparécelo. Amén. Miremos otro, pues. Miremos otro de aquí. Todavía tengo un poquito de tiempo. ¿Cómo voy de tiempo tú? Cuarenta. Cuarenta. Va, déme cinco minutitos y ya lo dejo en paz. Vamos a ver. Este está serio, ¿sí? Así también la lengua es un miembro pequeño. Y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Entonces lo que, una de las cosas que debemos de cuidar es nuestro hablar. Nuestro hablar. Porque parecería que nadie se da cuenta de que lo que decimos va a ser oído en todos lados. Pero la Biblia dice, ni aún en tu recámara maldigas al rey, porque un ser alado, un ser angelical irá y llevará el secreto. Cuando tú mencionas palabras, puede ser que estés abriendo puertas para lo bueno y para lo malo. Tú te puedes parar en la puerta de tu casa y decir, yo soy el sacerdote de esta casa, soy el portero de esta casa y no autorizo que entre la maldición y la enfermedad en el nombre de Jesús. Entonces estoy poniendo una mesusa espiritual acá y estoy señalando con sangre de cordero. Y empiezas a proclamar cosas y eso ayuda. Pero si tú como portero, como sacerdote de la casa, lo que hace, que pase adelante don Zata con todos sus muñequitos esos. De ti depende. Y mucha cristiandad, eso es lo que hace. No es que no hay que ser legalista, dicen algunos. Ya voy a creer, yo decían en mi tiempo, ya voy a creer que los pitufos son endemoniados. Bueno, analicémoslo. Y nos vamos a dar cuenta que es una cosa que no está bien. Pero eso es para niños, ser legalista exagerado. Ese no es el tema, solo te estoy diciendo que tú eres la autoridad del sacerdote y el portero de tu casa. Y tú eres el que vas a dejar que entren cosas por medio de la lengua. Padre Santo, ayúdanos, Padre Santo, a santificar nuestra boca y nuestra lengua. Sigamos. Este me gusta, me gusta, pero en otra versión. Vamos a ver, si me permite, vamos a ver, Zacarías capítulo 4, versículo 10. Después voy a leer esta que tengo aquí. Pero primero, Zacarías capítulo 4, versículo 10. Miremoslo en diferentes versiones. ¿Quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Miremos, ¿quién ha menospreciado también la RBG? Mire, mire la Biblia textual. ¿Quién es el que desprecia el día de modestos comienzos? Es una insensatez. Despreciar los modestos principios comienzos. Es una tontería. Pongamos un ejemplo. Hermano, fíjese que no consigo trabajo, pero viera que a mí cómo me salen de bien los hot dogs. ¿Cómo le dicen los hot dogs aquí? ¿Tienen su nombre? Nosotros en Guate le decimos chucos. Perros calientes. Chéveres. ¿No? Perros calientes. ¿Así le dicen? Hot dog. Ok. Está bien. Entonces, a usted le sale bien. Cada vez que hace uno, todo el mundo anda detrás de usted. Y no consigo trabajo. Entonces, yo voy a comprar una micarretilla y lo van a poner en la esquina. Cuando aparezca la policía, desaparezco yo. Y entonces viene otro. Le dicen, hombre, hay que pensar en grande. Alquilar un local. Lo pintar, lo pones bien bonito para que la gente se siente. Dejemos, no, tacos. Porque para eso sí casi todos ustedes son especialistas, ¿verdad? Sí, pero fíjense que por querer empezar en grande y menospreciar los modestos comienzos, fracasan y quiebran. ¿Usted conoce alguna taquería famosa? No. No me diga que no, no me quiere invitar, esos son los 20 pesos. Sigo, no sé, taquerías de las famosas que dicen la gente, pero si ahí, ¿por qué venden tanto si carne de perro le dan? Bueno, porque dicen de todo un poco, ¿verdad? ¿Verdad? Y cuando uno empieza a oír la historia, le dicen, si esa señora empezó con una carretilla allá afuera. Nadie le hacía caso, pero ahí no se movía y seguía. Y empezaba a trabajar, llegaba temprano, se iba tarde, trabajaba, fue limpia, fue honrada. Y de repente cuando sentimos, fue creciendo la clientela y el señor que estaba en la esquina dejó eso y le dijo que si no quería ocuparlo en alquiler, que estaba barato. Y ella se pasó para ahí y no quitó la carretilla. Le puso competencia en el restaurante, para los pirurris en el restaurante y para el vulgo en la carreta. ¿Y qué si ahora la señora tiene cadena? A la taco, velo, a la, se llama, tacos al apóstol. Creo que el pastor ya está muy... No menosprecen los pequeños comienzos, va, llevémoslo a la iglesia. Sí, hermano, fíjese que el señor me puso que empezara una obra allá en un lugar. Dígame un lugar que cómo me cuesta pronunciar de aquí. Por qué lo ponen en lengua original. Nes, text, text, cáltic, nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl. Ese es el que quiere decir coyote en ayuno. ¿Por eso? Estánoriendo porque están ahí uno. Bueno, va a abrir una iglesia en un lugar Pero mire hermano, viera que ese lugar es inóspito Ahí, mire, ahí sí lo asaltan a uno con tortilla tiesa En vez de navaja, tortilla tiesa usan para herirlo a uno Ese lugar es terrible Y ahí me mandaron, porque hay unas familias que dicen que quieren un discipulado Y yo no sé qué hacer hermano, porque yo llego en este mi carro Mire, último modelo, 20, 23 ¿Yo qué voy a hacer? Váyase en Uber Si no, ya no va a salir el carro después Pero empezaste A mí me mandaron a pastorear en una zona Hermano, que tenía una fama Tremenda, en la zona 5 Pero 5 es número de gracia, dije yo Y son 5 ministerios, y aquí me quedo Y ahí me quedé Mire, era tanta la fama que ahí hay un monumento Que nosotros le decimos el muñecón Así le decimos, me imagino que es lo mismo que un muñeco, grande te va Pero le decimos así porque tiene un monumento de un hombre trabajador Que está haciendo un arco Y que tiene el último de los blocs, ladrillos, para ponerlo Y es tan mala, era tan mala, ya no La fama Que decían que el muñecón no estaba poniendo el ladrío Sino que se lo estaba llevando Imagínense que malvados hermanos Y ahí me mandaron Y ahí me fui Ay, qué lugar tan lindo hermano Lo invito para el retiro, lo invito a que llegue Ahí lo esperamos Lindo Que hermano, cambió toda la información No, está igual o peor Pero la unción de Dios La manifestación del Espíritu Santo La misericordia de Dios La salvación de mucha gente Las sanidades, la liberación Y hasta los ataques del diablo cuando es derrotado Son tremendos Y a mí me quisieron sacar de la zona 5 Para irme a pastorear a Maryland A Virginia A Miami A Houston Y a Chicago Y a Monterrey Ay, a El Salvador capital Yo decía, no, aquí en la zona 5 me gusta Pero mire allá hermano Porque de veras Hermano, la infraestructura que usted sabe que tienen los países del norte En del norte Es una infraestructura que Buena Las oportunidades Pero como yo creo que Dios Es Dios de Valles Y Dios de Montes Dios de Canadá Dios de Estados Unidos Dios de México Dios de Centroamérica Dios de Sudamérica Y que se manifiesta en todos lados Esto es lo que yo dije Aquí me quedo Y ahí me quedé Por favor No menosprecies Los pequeños comienzos Después Vas a decir Wow Vaya que Que sabiduría la mía De haberme quedado aquí Y nada de sabiduría Bueno, vamos a ver pues Un ratito más ¿Cómo voy? ¿Cuánto llevo? Ya me pasé uno Entonces ahora voy a leerlo En otra versión El mismo versículo Sacarías 4.10 No menosprecien Estos modestos comienzos Pues el Señor se alegrará Cuando vea que el trabajo se inicia Y que la plomada Está en las manos de Sorobabel Las siete lámparas Representan los ojos del Señor Que recorren toda la tierra De este fue el que se dijo Porque la gloria De esta casa postrera Será mayor que la primera Pero empezó Con un comienzo modesto ¿Cómo empezaste Agustín? Con nada Solito Sin nada ¿Otro pastor que esté por aquí? ¿Sí? ¿Cómo empezaste? Willis Le ofrendaste 10 días De las que no tenías Pero que Dios te dio Como que es una pandemia De empezar sin nada ¿Y ustedes cómo empezaron? Sin nada Sin nada Sin nada Sin nada Sin nada Alá hermano Bueno Yo ahí sí le tengo que confesar Que yo sí empecé Con 300 días Pero no No era 300 gentes Habían 300 días Y había Había Bastantes gentes Y cuando yo llegué Se fueron Así empecé Llegué Y yo dije Aquí les vamos a enseñar Los nefilim Los giborim Los plateos voladores Se fueron La alabanza Se fue toda Y yo dije Y ahora En 15 días Me eché a una iglesia Dije yo Empezaron a llegar A llegar A llegar A llegar Y siguen llegando No menosprecen Los modestos Principios Dale un aplauso Al rey bendito ¿Qué cosas? Finalizo con esto Porque ya me pasé Un minuto Me dijeron Hace 5 Miqueas capítulo Este es el más Impresionante Para mí Porque tú Belén Efrata Aunque eres Pequeña Entre las familias De Judá De ti me saldrá El que ha de ser Gobernante En Israel Y sus orígenes Son desde tiempos Eternos Antiguos Desde los días De la eternidad Entonces Dios Eligió lo pequeño Para que su hijo Amado Jesucristo Nuestro Señor Naciera Tremendo Dios Le habló A Herodes Perdón A Pablo el pequeño Pero no le habló A Herodes el grande Dios le habla A los pequeños Te alabo Padre Porque escondiste Estas cosas De los sabios Y de los entendidos Y se la diste A estos pequeños A estos pequeños Dios Es Bueno Y le da oportunidad A Lot A los rebeldes A los cautivos A los solitarios A Jezabel A Judas A los lejanos A todos les extiende Su mano Diciéndoles Hijitos Estas cosas Os escribo Para que no Pequéis Pero si alguno Ha pecado Abogado Tenemos Para con el Padre A Jesucristo El justo Ese Es el mensaje Que el Señor Puso en mi corazón Para compartir El día de hoy En estas tres Benditas congregaciones Que me permitió El privilegio De ministrar En este día Padre En el nombre Jesús De la oportunidad A los lejanos A los sedientos A los que estaban Extraviados A todos Les diste Oportunidad Jesús 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 Gracias Gracias Muchas gracias De misericordia De nosotros Ten piedad De nosotros Y permite Que haya un renuevo En nuestro espíritu En nuestro corazón En el nombre De Jesús Bendice A tus hijos Tus siervos Tus ministros Siervos y siervas A los que les has Encomendado Una obra Y que quizá Ante los ojos De algunos Es pequeña Pero en el entendido De lo que hemos Conversado Sabemos Que los estás Dando una oportunidad Para que un Grandísimo Avivamiento Caiga Sobre esta Nación Y ellos Sean Parte Del mismo Gestores De ese Avivamiento Por tu Espíritu Santo En el nombre De Jesús Gracias Señor